Música 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 Me tomé mi amor por decirte la verdad a quemar ropa, pero ya me cansé de esperar a que dejes a esta idiota. Soy tu amante, lo sé, te conocí casada, pero eso no me impide sentir celos y rabia. Solo quiero tener tus besos y calor sin despedidas, quiero tu libertad para ya no mirarnos de escondidas. Música 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 Quiero tener tus besos y calor sin despedidas, quiero su libertad para ya no mirarnos de escondidas. Música Quiero hacerte el amor como me tengan ganas, en la sala o en la ducha o en lo ancho de mi cama. Música Y gastarnos mil noches en caricias y besos, no importa que me dejes en los puritos huesos. Y gastarnos mil noches en caricias y besos, no importa que me dejes en los puritos huesos. Música 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 Música